Jesús, aquí Mateo, 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 ujok arzab u rey ubunikiro judío. Kautus ara erodes ti ajune erba. Kaxi keches ichukar velenka aki kestes agüiret tu ian Cristo tu rochab. Waka wirike. Pures at an ten sok mitaring uintik shan. Kaxok yubik yara ten u rey erodeska vino ajune erba. Kaxok ob ichukar Jerusalen kagiro sab ketkubino viejer. Sabtu kutal ik yum. Astak uchitu ianchan Cristo. Ti shuri sab ich chan Cristo. Kaxirob shuri sab hach manan ki yorob ajune erba. Kaxok ob ich yatoch tu ian chan Cristo. Kaxirob rochan chan Cristo ten una maría. Kaxirob chan Cristo kaxon rov ich Cristo. Sasan kaujarob u chan kopre kirusi haop bat ich chan Cristo. Kaxusihop oro. Kaxusihop ti u chan pom. Kaxusihop uzak mirra. Ahez aka kiru chovik tu baker mak akukimine kire kiubo. Kaxok yirikop chan Cristo akune erba. Kaxo kubinop ajune erba. Kaxo seho kau weyekta yemasirut anku. Kaxo seho kau weyekta yemasirut anku. Kaxab titen yemasirut anku. Kaxo seho kau weyekta yemasirut anku. Kaxo seho kau weyekta yemasirut anku. Kaxo seho kau weyekta yemasirut anku. BINOP ICHURRUMIN EGIPTO KASH AKBIRKA BINOP TIP ATOBI ICHURRUMIN EGIPTO ASTA KIMI URREY ERODES SOKUNUPU RUT ANK U LA GEN BINOP ICHURRUMIN EGIPTO KIREK KAHUYARA YESEK IRUT ANK UUCH TIKIMPEYIK IMPARAR KIKU ICHURRUMIN EGIPTO BASHUKAHUYARA YESEK IRUT ANK UUCH KAHYUBA ERODES KAHUTUS AROPTI ERODES AKUNE ERBA KAH ZIKI U U RREY ERODES RAIN KAHUYARA ERODES DI U SOLDADOHO KAH SIKEC A KINZES ACHAN OCHIR SHIP ICHUKAHAR BELEN KA RE KINZES CHAN OCHIR AKATUR YASHKINKA ROCHAPTEN UNA KASH TEPUKAOP RE KINZES ICHUKAHAR BELEN BASHUKAUYUBA YACOP AJUNE ERBA KA TUR YASHKINKA IROB ASABO RA GEN KAHU TO KINZOOP CHAN OCHIR SOLDADOHO El Señor dice que el Señor es el Señor. Número 11 y más siru tanco caso que hoy a josé que ahí josé carrique cabina y su rumen israel cabina y ejer una chan cristo bayi ejer chan cristo cayó bayara jose curre yintic para herodes y su rumen judea cayó bayara ocurre yintic kakim uted ucaba uparar herodes arkelao raen ka uch a sakir josé kir usú tupach ichu rumen chudea ka uwek tayem masir utanku josé ka harapti shen ichu rumen galilea raen bini josé ichu rumen galilea basukak uchi josé yeher una jesus ichu rumen galilea ka bin ukatarop ichukar nasaret ti kakhi kirunup urutanku basukarapti tenyesek irutanku uch raxi ti kutar ichukar nasaret rachan aran ungunikir nasaret kecifjah 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 Gracias.